ok gente bonita que estamos de regreso con otro vídeo más espero que les gusten los vídeos vamos a continuar ahorita no quería tocar ya a la motosierra pero la motosierra en un tiempo atrás estuvo me estuvo chingando la vida se estuvo metiendo con mi hija sin conocerla a mí me trata de garrapata cuando las garrapatas eran ellas que no se me querían soltar este también hay otro canal por ahí que tiene mi nombre que anda diciendo que la que anda con pedro soy yo y no mi hija pero esta señora es enferma porque a mí me late que ella se mete hasta con los hijos se meten y por eso ella piensa que igual que ella de cocha soy hoy de cerda asquerosa ella anda diciendo sus vídeos que la que anda con pedro soy yo y no mi hija vieja asquerosa resucia no tiene cabeza para hacer su propio contenido y encima no da su asquerosa cara su cara de popó no tiene vergüenza detrás de una pantallita mueve el hocico escupiendo porquería dice que yo ando con pedro yo no soy a saltacuna señora si se puede decir señora cara de popó no tengo necesidad de andar con pedro señora porque yo tengo alguien con quien platico y es un señor de mi edad en cambio usted a estar bien calientona que hasta al hijo se ha de agarrar y por eso usted piensa que todos son el león juzga por su condición usted cree que todos son igual que usted señora cara de popó porque si le digo otra cosa no va a ser posible que youtube me la deje en y también la otra que se parece a usted que es española anduvo diciendo que déjenme si la otra usted creo que usted fue andaba diciendo que por la ventana se veía mi hija y dijo que que tenía lentes y que tenía una ropa roja y que era cerda compararon unos elefantes sus suscriptores un tal jose flores vamos a ver cómo se llamaba el animal este se llama daniel flores dijo había dos elefantes la elefanta mayor y la elefanta era mi hija para empezar daniel flores la elefante es tu madre y tu hermana salúdame a tu madrecita para empezar mi hija no es gorda ustedes nomás asumen que como la mamá está gorda la hija mía también pero no 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 usa lentes tampoco qué pena me da decirles pero como ustedes andan detrás de mi hija ver cómo la agarran para sacar la de los canales y hacérmela la palabra m como ustedes quisieran ahora mejor sigo poniendo mis cortinas las quería dejar así mi ventana pero mejor ya no gracias porque ustedes andan detrás viendo cómo agarran a mi hija mejor sigo con las cortinas y no señora poca cosa cara de m mi hija no está elefanta ni está ni usa lentes así es que pobre señora póngase a trabajar su asquerosamente mejor en otra cosa porque usted no tiene contenido propio usted es una bestia asquerosa no tiene contenido propio nomás todos los días usted y la azúcar hablan de mí escupen porquería las dos las dos las dos pobrecitas amistos los días se hartan como me gustaría de ver cómo se pondría usted señora la que de las papitas la que no da la cara cuando le quiten ese canal cuando yo me encargue de eso porque usted tiene mi nombre y cuando yo diga youtube que ese canal no es mío que están usando mi nombre vamos a ver señora como como le va a tener que volver a tener que volver a empezar que pena me da y a mí me late que en España ha de estar pasando usted penas para comer fíjese mejor señora este si no quiere perder sus suscriptores que tienen y que yo haga que le voten ese canal cámbiale su nombre ajá cámbiale su nombre porque usted está usando mi nombre para llevar suscriptores para su canal haciendo pensar que es mío estoy cerca de que le voten el canal señora gente bonita esta vez voy a hablar de la motosierra la motosierra era otra también que me estaba dando todos los días problemas todos los días la motosierra estaba hablando de mí y era que habla de habladera y habladera y habladera de mí pues ahora motosierra te aguantas porque mi turno llegó ahora te vas a aguantar porque quiero hacerle un llamado al señor andrés fíjate andrés que en en el canal de flor y en mis suscriptores allí perdón allí en los suscriptores hay un hombre que entró a comentar que entró a comentar en mi suscriptor y él entró a decir que tu mujercita le vendió el paquete búscalo andrés porque él tiene las fotos del paquete de tu mujer qué vergüenza ay andrés parece que estabas necesitado de mujer te hubieras esperado en guatemala hay muchas mujeres decentes muy lindas pero te fuiste con esa culiflojo no andrés te pasas pues esa pobre ya de verdad que ayer yo pensé que le cabía de largo un tren pero por ahí no pasa solo un tren pasan hasta las máquinas sí me da tanta pena que a la motosierra le digan motosierra porque no deja palito parado eh estabas muy necesitado andrés eh la motosierra está muy flojita ya y fea horrible busca con mis suscriptores ahí hay uno que dice que tu mujer a cambio de dinero le vendió el paquete qué vergüenza aparte señora doña motosierra le quiero hacer un llamado a usted quiero dejarle en claro hágame el favor y cuando su marido ande trabajando él anda serio viendo cómo trabaja cómo se monta encima la la cosa con que va a esprayar el veneno agarre formalidad señora para grabar usted solo siempre anda pelando la mazorca agarre formalidad y saque más a sus hijos de esa cueva donde los tiene porque el otro día su marido grabó que sus hijos duermen en un sillón en un sofá de la sala si usted se cree tantísimo entonces trabaje y cómpreles una cama a cada uno de sus hijos y no se la esté llevando de decir mi casa usted siempre dice mi casa no es su casa señora motosierra le recuerdo que la casa es de andrés y mientras usted solo esté arrimadita a ese muchacho esa casa no va a ser suya es de andrés usted no está casada que le quede claro cuando esté casada entonces diga mi casa pero mientras no aparte de que la casa va a seguir siendo del señor andrés porque él la hizo con sus esfuerzos estando aquí en eeuu eso sí le voy a dar a su marido 10 puntos y le voy a dar su prioridad porque él se fajó trabajando 15 años acá para hacerse la mansión que tiene yo de mi boca no ha salido que él con remesas se hizo esa casa no andrés te doy un 10 y te doy tu prioridad esa casa te costó muchísimos años hacerla lástima andrés que te fijaste en esa cosa vieja en esa hoyuda en esa culiflojo porque hay muchas mujeres bonitas en guatemala y mujeres decentes que te pudiste haber casado sacando a una mujer decente de blanco de tu casa y no que en la calle la gente diga yo conozco las nalgas de esa vieja qué pena a mí me daría vergüenza que alguien se apareciera en un canal y dijera que yo por dinero vendí mi parte íntima qué vergüenza no dios mío yo no quiero ser esa pobre señora motosierra ya se la chingó la calacala ya está bien chingada señora hoy sí señora que se la cagó la burra así es que señora ese es su enamoramiento eso va a terminar pronto me late que usted entre unos días más y va para el jabalí con la cola entre las patas donde se dé cuenta Andrés la clase de pirujita barata que es usted recuérdese motosierra que usted mucho tiempo me ha estado atacando pero ahora que ya el señor la tiene ahí a su manera y la frenó y le frenó el hocico es que está quieta porque usted todos los días hablaba solo de mí así es que le tocó su turno y me va a aguantar gracias gente bonita que pasen muy buenas tardes ustedes que se merecen mis respetos que dios los bendiga y buenas noches para ustedes chao buenas noches motosierra persínate y pide a los santos del cielo que Andrés no te deje cuando se venga a entrar a mi canal que aquí hay alguien que le vendiste tu paquete buenas tardes motosierra gracias a todos los días gracias a todos los días Gracias.